Muy buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Un momento, por favor. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día, sean bienvenidos. Veo solamente tres participantes conectados. Vamos a dar dos minutos más en todo lo que todos sus compañeros se conectan para que podamos empezar. ¿Verdad? Porque este grupo siempre se ha caracterizado por que todos los estudiantes se conecten, ¿verdad? Pero vamos a dar esos dos minutos para que podamos arrancar. Gracias. 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 Ya hemos dado tiempo suficiente para que todos los estudiantes se conecten. Somos ya 13 los participantes que se encuentran conectados. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Nuevamente, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su clase de esta noche. Y antes de iniciar la clase, me gustaría consultarles si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que trabajamos la semana pasada. Lograron realizar su examen, bueno, sus evaluaciones con respecto a la plataforma. Si hay algún, alguna consulta, por favor. Vamos a dar ese espacio antes de iniciar. Gracias. Gracias. Por aquí en WhatsApp nos piden el enlace de la clase. Voy a compartir nuevamente. Un momento, por favor. dudas o consultas con respecto a las evaluaciones, las clases anteriores. Muy bien, si no hay dudas, vamos a comenzar en este momento. Muy bien, comencemos entonces. Solamente recordarles a todos los estimados participantes que en su plataforma virtual, ya en la sección número 2, les voy a mostrar por aquí. Por ahí nos dice Alex que practicó una que otra sección, ¿verdad? Muy bien, excelente. Voy a mandarles por medio de, vía WhatsApp, un archivo que es el que vamos a estar utilizando esta semana. Les comento, hubo un pequeño error en la carga de este archivo en plataforma. Voy a corregirlo lo más pronto posible, pero para que lo tengan desde ya, se los voy a mandar a WhatsApp. Esto porque el enlace que aparece al pie de la imagen de, al pie de la imagen de, del primer, o al pie del video, del video de la primera clase, es un enlace erróneo, ¿verdad? Les va a aparecer la plantilla de actividades de la sección 1. Eso lo voy a corregir yo en esta noche, si es posible. Y ahí les mando por WhatsApp el archivo que vamos a utilizar, que es este que tengo en pantalla en este momento, ¿verdad? Para que ustedes lo descarguen y puedan acompañarme en el desarrollo de esta clase y de toda la semana, ¿verdad? De la sección número 2. Vamos ahora a ver un contenido muy interesante llamado referencias en Excel. Este contenido, al igual que muchos otros que hemos estado viendo ya hace unos días y otros que vamos a ver más adelante, son contenidos de mucha importancia y de, si ustedes lo aprenden a utilizar, más adelante, pues se les va a ir facilitando el uso y el manejo de otras herramientas más en Excel, porque se van a utilizar más adelante. Entonces, el objetivo para este día es que ustedes aprendan a utilizar las referencias para que más adelante puedan realizar operaciones con fórmulas y funciones y con esto, pues, hacer uso de procesos automáticos dentro de algunas bases de datos o dentro de otros archivos. Referencias en Excel, que está dividido en dos tipos de referencias. Y, a su vez, una segunda referencia, que ya lo voy a explicar, tiene una subdivisión de otras dos más. Ya les voy a explicar. Referencias relativas y absolutas, que son las referencias que utilizamos en Excel. La referencia relativa es prácticamente algo ya preterminado en Excel. Algo que usted ya utiliza y que lo utiliza siempre que usted está trabajando en la hoja de cálculo. Esa es la referencia relativa. Ya está programada. La referencia relativa se le dice así porque la ubicación de dicha referencia puede variar dependiendo de lo que varíe el enlace que usted le genere a esta referencia. En la práctica se lo voy a explicar de mejor manera. Le voy a ampliar la explicación. Pero quiero que vaya tomando algunos conceptos. Las referencias absolutas significan ubicaciones que van a cambiar o que van a adoptar dependiendo de... Bueno, en este caso la absoluta cambia únicamente si usted la hace de forma manual porque generamos un anclaje o un bloqueo a dicha referencia con el uso de un símbolo que es el símbolo de dólar. Ya lo voy a explicar también un poco más. Tenemos entonces que podemos llegar a convertir esa referencia de relativa absoluta simple y sencillamente presionando la tecla F4. nuestro teclado. Ya lo vamos a ver de forma práctica. Y aquí la comparación entre la referencia relativa y absoluta. La relativa está escrita basándose en la referencia, valga la redundancia, de la celda que usted está utilizando como celda activa. Y la absoluta es la escritura utilizando los anclajes con los símbolos de dólar que vemos ustedes, que ven en pantalla en este momento. Vámonos al archivo y voy a explicar un poco el contexto de este archivo para que todos lo vean. La referencia relativa, que es la que tenemos aquí, el ejercicio que tenemos aquí, el contexto del ejercicio es el siguiente. Tenemos un cuadro donde hemos hecho evaluaciones, dos evaluaciones a cada uno de los empleados en la evaluación del mes uno y del mes dos. Y vamos a obtener un promedio para poder evaluar y para poder hacerlo llegar a la toma de decisiones en todo caso. Entonces, antes que nada, me gustaría hacer un poco interactiva la clase y preguntarles. ¿Cómo puedo obtener yo el promedio teniendo estos valores? Alguien que me pueda responder cómo podemos obtener el promedio de esos valores? Recordando un poco matemática. Luego yo lo contextualizo a Excel para que lo comprendan. Buenas noches. Si quiero sacar el promedio del empleado uno en el mes uno y en el mes dos, pues sería la suma de ambos dividido entre dos. Pero no sé si estoy en lo correcto. Muy bien. A ver, Carla, díganos. No, perdón, perdón. Sí, pero sí, creería que así debe de ser la suma de los dos entre dos. Excelente. Ambas compañeras están en lo correcto. El promedio es la sumatoria de estos dos valores divididos entre dos. Pero para ampliar un poco y generalizar el concepto de promedio, el promedio es una operación matemática. No es una operación sencilla, es una operación compleja. Un poquito compleja, ¿verdad? Ni tanto, pero se utiliza para buscar un punto medio. El promedio es, se hace sumando los valores a promediar, dividiéndolos entre la cantidad de los valores que estamos sumando. Entonces, si tenemos dos sumandos, sumamos estas dos cantidades y lo dividimos entre la cantidad de valores que yo he sumado, entre los dos sumandos. Sí, dos. Entonces, hagámoslo acá. Yo he puesto aquí en pantalla una calculadora. Mire, 8.9 más 6. Esto es igual a 14.90. Dividido entre dos, igual a 7.45. Ok, 7.45. Ese es el promedio de esos dos meses de las evaluaciones de los meses o de las evaluaciones del empleado número uno. Vayámonos a Excel. En Excel, para poder utilizar las fórmulas, aquí me voy a ir adelantando un poco. Le digo adelantándome porque este es un contenido base para bastantes contenidos a futuro. Entonces, para la referencia se utiliza más que todo para el uso de fórmulas y funciones. Entonces voy a mostrarles aquí cómo poder escribir por medio de una fórmula el promedio en Excel. Primero nos vamos a ir a la celda que es E5. Vamos a introducir a Excel, a esa celda, un símbolo igual. Luego hay que sumar estos dos valores. Siempre con el uso de la fórmula. Voy a abrir paréntesis para que sea algo ordenado y no vaya a darnos otro valor que no sea el del promedio. Le voy a dar clic al valor, al primer valor que yo quiero sumar y luego voy a introducir un símbolo más. Y luego le voy a dar clic al otro valor que quiero sumar, que es D5, C5 y D5. Ahora voy a cerrar paréntesis. Voy a dividirlo. Ahí estoy dividiéndolo con una pleca inclinada hacia la derecha. Y luego voy a introducir el número 2, porque son dos los valores que yo estoy sumando. Y luego le doy Enter. Esto automáticamente me aparece un valor de 7.5. Ahora, en la calculadora nos daba 7.45, pero porque la calculadora me muestra dos cifras. Mientras que Excel nos muestra solamente una cifra decimal. Y hay una aproximación, ¿verdad? Al siguiente valor que es 7.50. De 7.45 a 7.50. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para el empleado 2 al 7, tenemos que volver a escribir la misma fórmula. Pero no tendría caso de estar trabajando en Excel si vamos a seguir escribiendo fórmulas. Porque el objetivo principal de esta útil y grandiosa herramienta que es Excel, el objetivo es que usted trabaje en el menor tiempo posible y que no esté escribiendo tanto. Que lo haga algo automático. Entonces, aquí yo le voy a, me voy a adelantar a otro contenido más. Ya les dije yo, el primero, las fórmulas. Que más adelante vamos a ver fórmulas y funciones. Hoy me voy a adelantar a otro contenido que se llama series de relleno. Porque voy a rellenar esa columna que dice media o promedio, en todo caso, con el objetivo de obtener, valga la redundancia, el promedio de todos los empleados que tenemos ahí en pantalla. Los 7. Entonces, vea, el mouse, que tiene diferentes cursores. Bueno, en este caso el cursor. Si yo estoy en las celdas, el estado normal del cursor es una crucita blanca sólida con sombra negra. Ahí está. Ahora bien, ¿Qué pasa si yo selecciono una celda? Ahí tengo una celda activa. Si yo me dirijo hacia el borde, el cursor cambia. Es una flecha presionando otras cuatro flechas en forma de una cruz. De color negro, ¿Sí? Las flechitas esas formando una cruz. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Y otra es esta que está aquí. Si yo me voy a este cuadro verde que ustedes ven aquí en pantalla, en la esquina inferior derecha. Es este otro tipo de cursor. El de la flecha negra. Bueno, crucita negra sin cabeza de flecha, ¿Sí? Esa cruz negra. Ya solamente están dibujadas las líneas. No hay nada sólido. ¿Por qué les menciono estos estados? Bueno, porque depende del cursor que usted tenga en pantalla. Así es como va a estar ejecutando funciones en Excel. Por ejemplo, si yo tengo este blanco. Yo le doy clic a una celda y luego arrastro. Estoy seleccionando. Este me sirve para seleccionar. Ahora, si yo le doy clic aquí. Me voy al borde. Y teniendo este cursor. Le doy clic derecho. Y me lo llevo para otro lugar. Lo que estoy haciendo es moviendo el dato o el valor de las celdas. ¿Sí? Moviéndolo. Pero eso tengo que hacerlo si yo me voy al borde de la celda activa. Y yo puedo mover no solo una celda. Puedo mover un rango activo. Por ejemplo, este. Mire. Me lo llevo y lo muevo para otro lugar. ¿Sí? Y ahí está. Yo lo puedo mover. De esta manera lo puedo mover. Entonces. Bueno, ahí ya vieron. Ya lo moví. Voy a darle control Z. Ahí está. Ahora. ¿Cuál voy a utilizar yo para hacer uso de la referencia? Es este cursor que está aquí. Mire. Este. De líneas negras. Crucita negra. Sin flechas. Entonces. ¿Cómo lo activo? Me voy a ir a. Me voy a dirigir aquí a este cuadro verde. Esquina inferior derecha. Les decía. Entonces le voy a dar clic izquierdo. Y me voy a ir arrastrándolo hacia abajo. ¿Sí? Repito. Me voy aquí al cuadrito verde. Clic izquierdo. Arrastro hacia abajo. Y automáticamente. Mire. Ahí aparecen ya todos los valores. Todos los promedios de todos los empleados. A ver. Voy al control Z. Y le voy a mostrar lo siguiente. Otra de las formas para poder arrastrar. O hacer uso de rellenos en Excel. Es. Que me voy a posicionar en el cuadrito verde. Y le voy a dar doble clic al cuadrito verde. Ese cuadrito verde que está ahí. Pequeño. Doble clic. Y automáticamente. Excel va a buscar. Los valores que tengamos. Para poder hacer uso de las referencias. Ahí lo tenemos ya. Mire. Entonces. A ver. Analicemos esto. Me voy a ir a posicionar a 7.5. A ver. Nos dice Antonio. ¿Por qué en ocasiones solo llenan las celdas con la misma información? Esto sucede cuando hago lo siguiente. Por ejemplo. Si yo tengo un número normal. Un número uno. Arrastro. Y ahí está. ¿Verdad? O si yo tengo. Por ejemplo. Una palabra. Le voy a poner hola. Y arrastro. Me va a rellenar con la misma letra. Pero esto lo hago cuando yo tengo. Una palabra. O un número. ¿Qué? Y para poder. Bueno. Para trabajar esto. Si se lo voy a explicar más adelante. Porque. El contenido principal de esta clase. Es la referencia. Y ya lo que usted me pregunta. Antonio. Ya. Hace referencia al contenido de. Valga la redundancia. ¿No? Series de relleno. ¿Verdad? En el caso de que a usted no le aparezca esto. Y le aparezca lo mismo. Es porque aquí la referencia. O la celda. No tiene escrito usted una fórmula. O una función de forma correcta. ¿Verdad? Si es tan amable. Y le presenta ese inconveniente. Mándeme una captura de pantalla. Para poder. Ayudarle a resolverlo. No sé si. Su consulta. Va orientada. A eso. O a lo que le mencionaba. De la palabra. Donde yo pongo hola. Y arrastro hacia abajo. Antonio. O el número también. Sí. Bueno. Quizás. Porque no había ingresado fórmulas. No que solo. El número. Una fórmula. Ah. Ok. Puede que usted haya hecho esto. Que lo haya hecho. En la calculadora aparte. Y haya puesto 7.5. Y luego arrastre hacia abajo. Y ahí. Sí. Se le copia todo. ¿Verdad? Sí. Ahí en ese caso. Sí va a suceder esto. Porque. No está utilizando. De forma correcta. La fórmula. Como tal. En todo caso. Lo que debe hacer es. Que debe escribir la fórmula. Igual. El valor. Más el otro valor. Entre dos. ¿Verdad? 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 Muy bien. A ver. Francisco. Fíjese Francisco. Que tuve un pequeño inconveniente. Pero. Esta noche. Yo se lo mando. Si gusta. Hagamos algo Francisco. Para. Para. Solventar esa situación. Escríbame. Tome mi número de WhatsApp. Escríbame. De forma personal. Yo hoy. Le voy a dar respuesta. A todos los mensajes. Que me han caído. Durante el día. Porque. Les he dejado. A otros grupos. Una pequeña. Actividad. Que también. Se las voy a dejar a ustedes. Para que me la resuelvan. Y. Ahí. Ahí. Le estaría yo. Ayudando. Con la versión de Excel. No se preocupe. Y de hecho. Por eso. No había mandado. Yo el correo. Que le mencionaba. Porque todavía. No va a ser necesaria. La actualización. Si no. Hasta más adelante. Pero si. Hay que actualizarlo. Entonces. Me. Manda un mensajito. De texto. Por favor. Y yo. Con mucho gusto. Le doy respuesta. A ese mensaje. Para que resuelva. Esa situación. Francisco. Muchas gracias. Ahí. Por el mensaje. Que me ponía en chat. Bueno. Gracias. Gracias a usted. Muy amable. Muy bien. Entonces. A ver. Ya tenemos aquí. Prácticamente. El promedio. Ya lo hicimos. Entonces. A esto se. A esto. Se le llama. Referencia relativa. A que. Supervisemos aquí. Mire. Me voy a posicionar. Aquí. En este 6.8. Y voy a ver. Lo que tengo en pantalla. Observe. Cómo es posible. Que. Si yo escribí arriba. O. Me posicioné. En C5. Y en D5. Cómo es posible. Que por aquí abajo. No me aparezca. El C5. Y el D5. Sino que me aparezca. C9. Y D9. ¿Por qué? Porque. A medida. Usted arrastra. Yo así le llamo. Arrastrar. O rellenar. A medida. Usted rellena. La celda. Cambiando su posición. De cada fórmula. También. La posición. De la referencia. Cambia. Por ser relativa. Entonces. Yo tengo una fórmula aquí. Cuando yo arrastro hacia abajo. Lo que hace en la fórmula. Es cambiar su posición. Miren. Ahí está. Cambia su posición. Y. A medida. Cambia la posición. De la función. También. Cambia la posición. De. Su referencia. Le llamamos a esto. Referencia relativa. ¿Por qué? Arrastramos hacia abajo. Es decir. La referencia se va a mover. Tantos espacios. Se mueva la fórmula. Cuando yo la muevo. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si yo copio y pego. Miren. Voy a borrar. Control C. Y pego por aquí. Miren. Control V. ¿Por qué no es 7.5 el que yo estoy pegando? Si ese es el que yo copié. Bueno. Porque yo estoy copiando. Una fórmula. Que me muestre un número. No quiere decir. Que no sea escrita una fórmula. Entonces. Como Excel muestra un número. Pero en realidad. Es. Lo que muestra. Es la ejecución de una fórmula. Cuando yo la copio. Yo estoy alterando. Significativamente. La posición. De esa fórmula. Que yo he puesto. Originalmente. Que es esto. Y la he desplazado. Prácticamente. 6 espacios. Hacia abajo. Bueno. 7. En todo caso. Si este es el primero. Este es el séptimo. En la posición número 7. Yo tengo ya. Una fórmula. Quiere decir. Que como yo. Arrastré. 7 espacios. Hacia abajo. Esa fórmula. Con una función. De copiar. También. Su referencia. Se va a modificar. Cambiando su posición. A eso se le llama. Repito. Referencia relativa. ¿Verdad? Entonces. Si yo lo hago. Ahí está. Ya tenemos. El promedio. De todos los valores. Que tenemos aquí en pantalla. Pasemos ahora. A la referencia. Absoluta. La referencia. Absoluta. Esta. Inicialmente. Pues aquí les voy a mostrar. La absoluta. En filas. Son. Les decía. Dos. O bueno. Tres. Referencia absoluta. En fila. Referencia absoluta. En columna. Y la referencia. Absoluta. Total. O absoluto. Mixto. Le llaman algunos. Porque combina. Fila y columna. Entonces. Les explico aquí. El contexto. De este ejercicio. Tenemos en pantalla. Un pequeño inventario. Donde tenemos clasificados. Por ahí. Nuestros productos. Del 1 al 5. Con su respectivo. Precio de compra. El producto 1. Yo lo compré. A 71 dólares. Si yo tengo un negocio. Y quiero vender ese producto. Y que me genere. Una cierta cantidad. Dólares. De ganancia. Yo tengo que vender. Ese producto. A un precio superior. Pero. No puedo venderlo. Por ejemplo. 10 dólares más. De lo que yo lo compré. Porque no es lo mismo. Vender. Un lápiz. A vender un automóvil. Si es un. Una exageración. Pero 10. 10 dólares. Por ejemplo. Un par de zapatos. En 20 dólares. Si los puedo vender. En 30 dólares. Porque le estoy ganando 10 dólares. Pero que si yo vendo. Un vehículo de 8 mil dólares. Por ejemplo. No me va a traer cuenta. Ganarle solo 10. Por la inversión. Que yo le. He generado. O la que yo he hecho. Entonces. Por eso. Se ocupan porcentajes. A mayor cantidad. De costo del producto. A mayor cantidad. Va a ser la ganancia. Por supuesto. Aunque el porcentaje. Sea el mismo. Entonces. Yo le voy a ganar. El 25 por ciento. A cada producto. Entonces. El precio inicial. Es el que tengo en pantalla. Y el precio final. Ya con el cálculo. Del 25 por ciento. De mi ganancia. Es el que voy a calcular. El que voy a anotar aquí. Para poder hacer el cálculo. De. El margen de ganancia. Yo puedo multiplicar. El valor de 71. Que es el precio inicial. Del producto. Por. El 25 por ciento. Mire. 25 por ciento. Es decir. 71 por 0.25. Esto es igual. A 17.75. Ya tengo yo. Lo que le voy a ganar. Al producto. Pero para poder ganarle. Esos 17.75. Yo tengo que sumarle. El valor de. Precio inicial. Del producto. Que son 71. Eso es un total. De 88 dólares. Con 75 centavos. Otra fórmula. Sencilla. Que yo puedo utilizar. Para calcular. La ganancia. Es. Multiplicar. El valor de 71. Que es el precio inicial. Del producto. Por el. 125 por ciento. O por 1.25. Esto hace. Que el valor. Inicial. Del producto. Se le sume. El porcentaje. De. Del 25. O el 25 por ciento. Y ahí tenemos. 88.75. Entonces. Para que yo pueda ganar. 17.70. A un producto. Que cuesta. 71 dólares. O para que yo le pueda ganar. El 25 por ciento. A un producto. Que cuesta. 71 dólares. Yo tengo que venderlo. En 88 dólares. Con 75 centavos. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Veamos en Excel. Vamos entonces. A colocar. Igual. El valor del precio inicial. Que es. J5. Multiplicado por. La ganancia. Que es. 125 por ciento. Observe. La referencia es. J5. Por G5. Le voy a dar enter. Y ahí está. Ya tenemos. El resultado. 88 dólares. Con 75 centavos. Ahora. Voy a arrastrar. O a rellenar. Para que yo pueda obtener. La ganancia. De todos los demás productos. Pero. ¿Qué pasa? Mire. ¿Por qué nos aparece esto? 0. 0. Bueno. Veamos. Supervisemos aquí. Mire. Me voy a posicionar aquí. Y observe. La referencia. Se movió. En J9. Bueno. De J5. A J9. Porque. Eso es lo que yo le indicaba a Excel. Que quería calcular. El. La ganancia. Con base a este producto. Con base a los 31 dólares. Multiplicado por. Mire. El área. De J9. Que es el área roja. Que está por ahí. Ahora. ¿Qué hice? O que. ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Se movió. El área roja. De donde yo lo tenía. Que es la ganancia. ¿Por qué? Porque yo no le hice. Yo no hice ningún. El uso de ninguna referencia. Por lo tanto. Mire. Voy a borrar esto. Me voy a quedar con el primer valor. Y aquí le voy a enseñar. A usar la referencia. Muy bien. En la referencia. Yo. Voy a hacer lo siguiente. Mire. Voy a. A posicionarme aquí. En el área roja. O en el. La referencia roja. Que es G5. Que hace referencia a la ganancia. Y voy a analizar lo siguiente. Mire. Para poder utilizar referencias absolutas. Basta con. Les decía. Presionar F4. Recuerde. Voy a abrir mi teclado en pantalla. Recuerde que F4. Se encuentra. FN. F4. De acuerdo. FN. F4. Para los que utilizamos laptop. Para los que utilizan computadora de escritorio. Es solamente F4. Entonces repito. FN. F4. Y ahí automáticamente. Me aparece. Observe. Dólar G. Dólar 5. Pero esta es una referencia absoluta. Total. Para poder encontrarla en fila. Yo tengo que ir a buscar. Que el símbolo de dólar. Me quede. Antes. De. El número 5. ¿Por qué? Porque. El número 5. Es el que representa la fila. Recuerde que la fila. Se representa con números. Y la columna. Con letras. Entonces. G. Es la columna. 5. Es el número. Eh. Perdón. La fila. F4 nuevamente. Y ahí lo tenemos. Mire. G. Dólar 5. Estoy diciéndole a Excel. Que no quiero. Que si yo arrastro. La posición inicial. De la fórmula. O la función. Que no se mueva. En dirección de las filas. En dirección de las columnas. Se va a mover. Porque no hay ningún bloqueo. Pero en dirección. De las filas. Con ese símbolo de dólar. Que está ahí. Le doy enter. Y ahora sí. Arrastro hacia abajo. Y observe lo que sucede. Inventámonos aquí. Mire. La posición. De G8. Está perfecta. Porque arrastré. Tres espacios. Hacia abajo. Pero veamos. La de G5. Se mantiene aquí. ¿Por qué? Yo le dije a Excel. Con ese símbolo de dólar. ¿Por qué? Yo le dije a Excel. Se mantiene aquí. Que no se mueva. A ver. Manuela. ¿Tiene alguna duda o consultas? No, no. Ninguna. Muy bien. Excelente. Entonces. Repito. Se mueve. No se mueve. Perdón. Porque. Prácticamente. Lo que yo le dije a Excel. Fue. Que se anclara. Que se mantuviera. El valor fijo. En la fila. Es decir. Anteponiéndolo. El símbolo de dólar. Al número. Que representa la fila. A ver. No sé si hay alguna duda o consulta. Con respecto a esto. No. Sí. Para. Para hacer el anclaje. Eso no es como F4. No. De hecho. Usted lo puede hacer manualmente. Si no quiere presionar F4. Puede introducir. Directamente. Al lugar. A donde corresponde. El símbolo de dólar. Se lo voy a mostrar. Nuevamente. Voy a abrir mi teclado virtual. Ahí está. Tengo la referencia normal. Y ahora. Voy a irme aquí. El símbolo de dólar. Se activa con. El shift. Cuatro. Ah. Pero permítame. Aquí creo que no lo hice mal. Vamos. Hoy sí. Shift. Cuatro. Ahí está. Mire. Ya tengo el símbolo de dólar. Ahora le doy enter. Y automáticamente. Ya la referencia se activa. Sí. Es la otra forma. En la que lo puede hacer. Ok. Muy bien. Continuemos entonces. Ya tenemos. La referencia absoluta en fila. Ya vimos dos. La relativa y la absoluta en fila. Vamos a ver ahora la referencia absoluta en columna. Antes de continuar. Me gustaría evaluar un poco. Los conceptos básicos que habíamos estado aprendiendo en la clase pasada. ¿Quién de los participantes pudiera decirme cómo hice o qué utilicé para poder convertir un texto que tengo aquí o un cuadro que tengo aquí de manera vertical a horizontal? No puedo ofrecerle puntaje. No puedo ofrecerle puntaje porque el puntaje se lo gana con los laboratorios, pero sí un gran aplauso y una excelente felicitación por ahí. Una felicitación. A ver, ¿Quién me dice? ¿Quién lo recuerda? Antonio. Con la opción de transponer. Excelente, Antonio. Se gana el premio mayor. Excelente. Mayra nos dice por ahí transponer. Muy bien. Excelente. Lo que hice fue. Manuel. Excelente. Lo que se hizo fue copiar. Mire, esto de acá. Clic derecho, copiar y luego llevármelo para acá y transponer. Sí, muy bien. Excelente. Veo que nos sirvió de mucho las clases de la semana pasada y ustedes que pusieron de su parte y mucha atención. ¿Verdad? Excelente. Gracias. Muy bien. Trabajemos entonces la referencia absoluta en columna. Para ello, miren nuevamente igual el símbolo. Bueno, la referencia donde dice 71, que es el valor que voy a multiplicar por la ganancia y le doy Enter. Ahora veamos. Tenemos aquí en pantalla, estimados estudiantes, ya el valor 88.75. Si yo arrastro hacia la derecha, ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a tener un error. En primero un valor negativo, sí, o un cero, ¿No? Este error de valor, ¿Por qué? Voy a darle doble clic y voy a observar. Estoy multiplicando 86 por, miren, una letra y un número por una letra en Excel. Eso es un error. Y este otro, pues nada que ver, 10.579. Porque estoy multiplicando 149 por 71. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es que estoy haciendo mal uso de mi referencia. Voy a borrarlo. Y me voy a ir aquí al valor del producto número 1. Me voy a ubicar en la fórmula. O bueno, aquí lo puedo hacer también. No hay problema. Yo no me ubico aquí porque por ahí me está agarrando un poquito más grande el texto, ¿No? Y veo que el puntaje del texto está bien. No, no, no sé por qué, pero lo voy a revisar más adelante. Pero también lo puedo ver aquí arriba. A ver, veamos. ¿Cuál es la referencia de estas dos que yo no tengo que mover para que funcione esta tabla? Es la del área roja, M5. ¿Qué debo hacer para que no se mueva o para que permanezca ahí si yo arrastro hacia la derecha el valor de la fórmula? Y que me vaya arrastrando el área azul para que me vaya agarrando o para que me vaya funcionando la función o la, o la, la, la fórmula en todo caso, ¿No? ¿Cómo lo hago? Voy a analizar que lo que yo no quiero que se desplace es entre columnas. ¿Y qué representa la columna? La letra M. Por lo tanto, aquí le voy a introducir un símbolo de dólar. Permítame, aquí me moví. Ahí está, a la M, un símbolo de dólar. El 5 no importa porque no estoy haciendo movimientos de arriba hacia abajo. Por lo tanto, lo voy a dejar así. Le voy a dar Enter. Y ahí lo tengo. Mire, ya tengo el valor. Aparentemente no cambia nada. Pero si yo arrastro hacia la derecha. Ahí sí, ya obtengo los resultados que están viendo en pantalla. Veamos, le doy doble clic aquí. Y hoy sí estoy multiplicando el valor de S5 por M5 porque no se mueve esto que tengo aquí en pantalla. Muy bien, a ver, veamos. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a lo que estamos viendo en este momento? ¿Dudas o consultas? Una consulta, Lee, cuando vamos a poner el signo de dólar, cuando es en vertical, va antes de la M o si no, al contrario, iría en medio de la M y el número al cual estamos haciendo la referencia. Eso depende de qué es lo que usted no quiere que se desplace. Por ejemplo, como yo estoy trabajando, arrastrando de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que está ordenado de derecha a izquierda? Son las columnas. Por lo consiguiente, lo que yo tengo que bloquear es la letra que representa las columnas, que en todo caso es la M. ¿De acuerdo? En el caso contrario, aquí a la par, yo estoy moviéndolo de arriba hacia abajo, el valor, arrastrando de arriba hacia abajo. Y yo lo que no quiero es que esta parte de aquí se mueva de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que está ordenado de arriba hacia abajo? Son las filas. ¿Qué representan las filas? Los números. En todo caso se bloquea el número, o sea, la fila. No sé si yo con esto contesto a su consulta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Muy bien, excelente. A ver, entonces aquí ya tenemos, ya tenemos aquí el ejercicio de referencia absoluta en columna. Ya tenemos dos, bueno, tres. La parcial, o perdón, la relativa, la absoluta en fila y la absoluta en columna. Veamos el siguiente ejercicio, el que tenemos aquí, en la siguiente hoja. A ver, por ahí les decía, ¿verdad? Que el archivo es el que se los mandé por ahí por medio de WhatsApp. Porque en la plataforma virtual había un error en ese enlace. Pero yo lo voy a corregir sin problema, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan por ahí. Muy bien. Veamos este ejercicio que tenemos en pantalla. Les explico. Aquí tenemos una tabla de planilla donde estamos trabajando con el sueldo base. Por ahí Amílcar nos da una sugerencia. Esa funciona lo mismo. Nos dice, sí, sí funciona lo mismo. Si ubicamos dólar H, dólar 5, Amílcar. Pero, ¿por qué no les había mencionado yo el bloqueo directamente a las dos, a la fila y a la columna? En el ejercicio anterior, porque yo quiero que ustedes aprendan a utilizarlo de manera individual. Más adelante la van a utilizar. Ya van a ver. De hecho, aquí en este ejercicio, en este ejercicio de planilla, sí lo vamos a utilizar ese que usted nos está sugiriendo. Que es el de, a esa se le llama referencia absoluta total. Que es ya bloqueando fila y columna. Veamos. Veamos a sugerencia de Amílcar. Igual el valor del sueldo base. Que vamos a multiplicar por el porcentaje de descuento del seguro social. Que es el 3.25%. Asumiendo, por cierto, y haciendo la corrección o la aclaración, que el 10% son los efectos de ejemplo. Para el de la renta. Porque no, no a todos se les hace el descuento de renta. Entonces, es 5 por J4. Si yo le doy enter y arrastro hacia la derecha y luego arrastro hacia abajo. Va a haber un error. Entonces, para que yo pueda trabajarlo de forma correcta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar anclado. El valor de ese 5. Porque si yo la arrastro hacia la derecha, se me va a mover de ese 5 a de 5. Entonces, a esto le vamos a poner un anclaje. En la columna. En la letra para que no se mueva entre letras, ¿no? O entre columnas. Y al de J4, aquí sí le vamos a anclar este completamente. Entonces, vamos a presionar F4 y ahí lo tenemos. Esa es la referencia absoluto total. Le damos enter. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando yo lo arrastro hacia abajo? Observe, automáticamente. Obviamente, el valor queda permanente en el área roja, que es la referencia del porcentaje del IS, que es el 3.25%. Mientras que en la referencia del área azul, que es la que yo quiero mover, se mueve sin ningún problema. Ahora, veamos aquí qué es lo que pasa. ¿Qué pasa si lo hago hacia la derecha? Observe. Está perfecto para el área, para el lado del sueldo base. Pero no para el lado de J4, porque entonces habría que bajarlo al 10. Chivo, al de la renta y luego al de la FP. Por lo consiguiente, yo puedo hacerlo, yo puedo hacer esto. Me mantengo por acá en el área roja y luego me voy aquí. Paso sobre el borde de esta área roja y lo arrastro hacia abajo. Bueno, lo muevo. Y ahí ya no tengo J4, sino que tengo J5. Le doy enter y listo. Ahora voy a hacer lo mismo con este. Sí, yo le doy doble clic para entrar a la edición de la celda. Puedo, si gustan, moverlo con las flechas o también con el cursor, perdón. O también borrarle el 4 y ponerle el 6. Ya me aparece aquí en AFP. Y le doy enter. Y para esto, bueno, yo lo hago. ¿Por qué? Mire, porque ya puedo arrastrar hacia abajo. Y automáticamente la tabla se me ha completado con el uso de la referencia parcial en columna y absoluto total. ¿Verdad? No sé si con esto hay alguna duda o consulta. ¿Subamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Excelente. Gracias. Muy amable. Gracias. A ver, ya tenemos entonces esto. Ahora me preguntarán ustedes sueldo líquido. ¿Qué es? Bueno, el sueldo líquido es prácticamente la resta que se da del sueldo base menos todas las deducciones que nos hacen de ley. Y eso es el salario que se le deposita a los empleados, el salario líquido o sueldo líquido. Muy bien, ya lo tenemos entonces por aquí. Muy bien. ¿Hay alguna duda o consultas? Sí, pregunta. Dígame, Juan. Fíjese que por lo menos yo he hecho uno para mí, para controlar mis gastos. Entonces, prácticamente el sueldo base tiene sumado a la comisión si tengo horas extras, si no, a lo que se le quita el seguro y FP. De ahí me sale el líquido, lo que gano, digamos, en la quincena ya con los descuentos. Y a eso todavía le pongo los descuentos de las cosas que pago, como para tener un control más estricto. Y al final de todos los meses tiene cuánto gané nuevamente, cuánto pagué de tanto a tan nuevamente y todo eso. No sé si prácticamente viene siendo creo lo mismo, ¿verdad? Sí, así es. Viene siendo lo mismo. Ahora, lo único que usted probablemente a su presupuesto personal le ha agregado, si bien las deducciones las puede agregar a una tabla como esta o meterlas directamente a la celda. Obviamente es más fácil a la celda. Le voy a explicar por qué. Mire, yo aquí le puedo poner igual este valor multiplicado por el 0.0325, ¿no? Y eso hace que yo no tenga que estar anclando nada porque ya la referencia es un valor constante. El valor multiplicativo. Ahora, en el caso del 10% y el del 6%, lo mismo. A este, bueno, aquí sí hay que anclarlo, ¿no? Porque ya se movió. Entonces, ahí sí habría que hacerlo. O puedo colocar siempre el igual multiplicado por el 10%. Esta es otra forma. Y este otro igual. Este valor multiplicado por el 0.0625. Arrastro hacia abajo y listo. Entonces, usted puede utilizar esto también, pero aquí ya está utilizando una constante que no va a variar. O puede utilizar también un cuadro de mando como este para hacer uso y ejemplificar las referencias. Ahora, generalmente esto se utiliza cuando, por ejemplo, imagínense que en sus comisiones a usted le dan un ejemplo, si por así decirlo. Que varíe entre el 5% al 7% de comisión de lo que usted venda. Un ejemplo. Sería mejor que tenga un cuadro de mando como este porque usted, en vez de venir a cambiar todo aquí, darle doble clic y cambiar aquí el 7%, por ejemplo. Se lo cambie directamente el porcentaje que es este para que le haga directamente la conversión. Te voy a explicar. Claro, qué pasa, por ejemplo, si por cualquier motivo, razón o circunstancia, la ley cambia y ya no es el 325, sino que es el 225. Mire, si yo lo cambio directamente acá, le doy Enter y automáticamente cambian todos estos. Para eso, más que todo, se utilizan estas cajitas de mando para que cuando usted ya haga un cambio directamente aquí, se vea reflejado por la fórmula, por supuesto, en toda la tabla. Pero sí, es prácticamente lo mismo. Ok, perfecto. Gracias. Excelente. Gracias a usted por su aporte también. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora en lo que nos queda de la clase, que son unos 13 minutos aproximadamente. Bueno, voy a pasar la asistencia y también en todo lo que yo paso la asistencia, me gustaría que ustedes trabajen en este ejercicio. Sí, este ejercicio lo podemos dejar para que lo trabajen en el transcurso del día de mañana. Podemos trabajarlo en estos pocos minutos que nos quedan. De hecho, yo lo traía para que ustedes lo trabajaran aquí en clase. Sí, sí les iba a dar un pequeño tiempo, ¿verdad? Unos 10 minutos como máximo para elaborarlo. En el caso de que ustedes no lo puedan hacer, me gustaría que cuando, bueno, de hecho, si lo hacen o no en clase o si lo hacen fuera de clase, que me manden, por favor, una captura de pantalla de la solución para que yo se lo pueda ir revisando. Y les voy a explicar qué es, para qué sirve este cuadrito o esta tabla. Esta es una tabla de multiplicar. Tiene números del 0 al 10 en la primera fila y del 0 al 10 en la primera columna. Dentro de esta tabla, aquí hay una matriz que se va a llenar automáticamente si usted lo hace de forma correcta. A ver, por ejemplo, tenemos, miren, la intercepción entre las celdas o entre la fila, entre la fila que representa el número 5 y el número 5, es decir, estoy multiplicando los valores fila por columna, 5 por 5 me daría 25, 6 por 6 me daría 36. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ingresar aquí en esta celda la operación matemática de la multiplicación, que es utilizando un asterisco y luego utilizando referencia para que arrastre hacia la derecha y hacia abajo y automáticamente le aparezca a usted todos los números, automáticamente. Son 100 números, no va a escribir los 100, solo va a escribir uno y va a usar referencias. Así que eso lo vamos a hacer en este momento, en lo que nos queda de la clase, son 10 minutos. Al finalizar, por favor, para poder mostrármelo, tome mi número de WhatsApp, tome una captura de pantalla, de esta manera, se posiciona aquí en B2, para que me muestre qué es lo que escribió, toma la captura de pantalla, desde aquí arriba para que se vea la barra de fórmulas para ver lo que escribió, hasta el final de la tabla. Esto es lo que usted va a capturarme, mire, me toma esa captura de pantalla y me la manda por medio de WhatsApp y yo le voy a ir revisando para darle el visto bueno o para hacer algunas correcciones. Si hay dudas o consultas, con mucho gusto yo le voy a estar colaborando. Recuerde, como pista, ponga en práctica lo aprendido de la referencia. Ya tenemos la relativa, absoluto en fila, absoluto en columna y por acá en este ejercicio vimos la de absoluto total y también una de absoluto en columna. Dudas o consultas con respecto a este ejercicio, recuerden descargarlo de WhatsApp, ahí se los he mandado yo. En todo eso les dejo en pantalla el ejercicio y voy a tomar la asistencia de este día. ¿Dudas o consultas? Ya me pueden ir enviando la captura de pantalla. Muy bien, ya abrí la asistencia. Para ello, pues me gustaría que me vayan diciendo presentes los que se encuentran en clase. Carla Vanessa Campos Salas. Presente. Gracias. Manuela Martín Apacheco Escobar. Presente. Gracias. Katherine Elizabeth López Piché. Presente. Francisco Miguel Santos Martínez. Francisco Miguel. Presente. Gracias. Irving Enrique Vivas Reyes. Irving Enrique Vivas Reyes. Presente. Gracias. Mario Antonio Amaya Acosta. Presente. Manuel Amílcar Serrano Pacheco. Presente. Amílcar Alejandro Vázquez Cárcamo. Presente. Juan Alexander Campos. Presente. Gracias. José Ernesto Erbach Celaya. Presente. Diego Emanuel Guatemala Serrano. Diego Emanuel. Diego Emanuel. Cristian Jonathan Fajardo Cerón. Presente. Mayra Gloribel Moreno Torres. Mayra Gloribel Moreno Torres. Jonathan Noé Guzmán Campos. Jonathan Miguel. Perdón. Jonathan Noé. Ah, pero ahí estamos. Presente. Gracias. Muy amable. Mayra me dice presente por acá. Todavía tiene presente inconvenientes con su micrófono, ¿verdad? Ya le tomé la asistencia. Gracias, Mayra. Suleyma Roxana Pérez. Gracias. Néstor Orlando Abelar Portillo. Gracias, Néstor. No se le escuchó, pero vi que activó su micrófono y lo vi por ahí. Así que no se preocupe. Hoy sí le escuché. A ver. Ophilo Antonio López. Presente. Nidia Marisol Martínez. Presente. Maritza Carolina Méndez. Maritza Carolina Méndez. Wendy Beatriz Ramírez Quijá. Presente, licenciado. Gracias, Wendy. Juan Carlos Matamoros Mejía. Presente. Muy bien. ¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Alguien ya lo resolvió? ¿Hay alguna duda con respecto al ejercicio que les había? Bueno, se los tengo en pantalla en este momento. Si nos hace el favor de repetirlo, por favor, porque me perdí por un ratito. Gracias. No se preocupe, no tenga pena. Con mucho gusto le aclaro, ¿verdad? Muy bien, veamos. Repito, tenemos aquí una tabla de multiplicar. Tiene números del 0 al 10 en la primera fila y en la primera columna. Cuando usted cruza de fila versus columna, por ejemplo esta, mire. Si la intercepción está en 3,3, es decir, 3 por 3, el valor que nos dé como resultado acá va a ser el 9. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos este? Por ejemplo, 2 por 5. Esto es 10. Entonces, si usted se pone a multiplicar número por número, le va a obtener un resultado. Es más, todos ya nos podemos las tablas de multiplicar hasta el 10 como mínimo. Pero para que me aparezcan los números aquí en pantalla, todos inmediatamente o automáticamente. Yo no lo voy a ir escribiendo todos, ¿no? Porque me va a hacer perder tiempo. Y más si no me acuerdo de alguno, ¿verdad? No me va a aparecer inmediatamente. Entonces, para poder llenar esta tabla de multiplicar, yo les decía que tenemos que escribir aquí en la celda B2. Uno por uno, ¿cuánto es? Es uno. Pero después de escribir aquí la fórmula para poder encontrar la multiplicación, que es este valor por este valor. Para poder completar la tabla, yo tengo que arrastrar hacia la derecha y hacia abajo. Si yo escribo de forma correcta, al menos el primer valor y arrastro a la derecha y hacia abajo, automáticamente me van a aparecer los números que den como resultado la multiplicación de la primera fila versus la primera columna. Automático, no vamos a tener que hacer nada más. Después de ello, usted le toma una captura de pantalla, tomando la barra de fórmulas y todo el ejercicio, posicionándose aquí, ¿verdad? En la primera celda, toma la captura de pantalla para que yo pueda observar qué escribió para que esto le funcionara. Le doy una pista, utilice las referencias. Sí, no sé si con esto se comprendió, Nidia. Sí, sí, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, tenemos tres minutos para que me manden esa captura de pantalla. Recuerden, por favor, no lo vayan a mandar al grupo de WhatsApp, porque si lo mandan al grupo de WhatsApp, ahí me le van a dar copia a los demás. Ya tengo bastantes capturas de pantalla, pero de los grupos anteriores. De este grupo no tengo ninguno. No sé, ¿alguien ya lo está intentando? Que nos describa cómo lo está haciendo. No sé si ha quedado claro, hay alguna duda o consulta con respecto a esto que acabamos de de realizar o bueno, de el ejercicio, ¿verdad? No sé si les queda claro lo que tienen que hacer. Nidia me dijo que sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bien, recuerde que esto lo puede hacer usted esta noche o el día de mañana. Esta es una actividad no evaluada, por supuesto. Recuerden que sus evaluaciones son de los laboratorios y los exámenes de medio curso y y examen final que se les aloja en la plataforma, pero solamente practicando es como lo va a lograr aprender. A ver, veamos. Ya tengo una captura de pantalla. Creo que es de este grupo. Veamos. Sí, en este grupo. ¿Será Mayra quien nos mandó esto? Me aparece usuario May. Veamos. Sí, excelente. Muy bien hecho. Sí, Mayra. Lo sabía. Gracias, Mayra. Muy bien. Ya tenemos a la primera participante que logra el ejercicio. Excelente. Tiene un 10 de nota. No, recuerden que no es evaluado. Muy bien. Hagamos algo. Si gustan, igual se los dejo para que ustedes lo hagan. Es algo muy fácil, muy sencillo. Y el día de mañana entro a clase explicándolo para los que no lo puedan realizar, ya sea porque se les dificulte o porque por tiempo no lo puedan hacer, para que no les queden dudas, ¿verdad? Así que si gustan, el día de mañana lo vemos nuevamente. Va a ser quizá lo primero que veamos al arrancar la clase, la resolución de este ejercicio. Y nos pasamos al otro contenido. Ya el día de mañana vamos a tocar, vamos a trabajar. Otro es otro contenido bastante importante para el Excel básico. Muy bien. No sé si con la, el contenido que vimos este día, hay alguna duda o consultas con respecto a lo que vimos este día. Ahora ya tenemos aquí a otro participante que nos da su aporte. Veamos. A ver. Veamos. Estoy revisando, pero fíjense que hay algo que debe corregirle. Usted lo hizo, lo hizo bien y lo que hizo fue arrastrar aquí, luego arrastró aquí y luego arrastró aquí y lo fue haciendo, fue hizo prácticamente, arrastró 10 veces. Y ahí sí, y ahí sí se le complica porque sí lo hizo en la mitad del tiempo, pero no como debería, ¿verdad? Estoy hablando del ejercicio. Permítame. Vamos bien, vamos bien, vamos encaminados, José Ernesto Erbach. Sí, vamos bien encaminados, pero le hace falta algo todavía. Vamos, usted puede. Veamos, tengo otra captura de pantalla por acá. De, supongo que es Manuel Apacheco, ¿verdad? Ya casi que me estoy aprendiendo los nombres. También le hace falta algo, ya casi lo logra. Inténtelo nuevamente. Recuerde, una pista, le voy a dar una clave. Use las referencias relativas, absoluto en fila y absoluto en columna. Sí, usen las, todas las referencias que hemos aprendido. Muy bien, se me agotó el tiempo de la clase. Recuerden, el día de mañana vamos a resolver. Siga intentando, por favor, ya estas dos personas que me lo mandaron. Manuela Apacheco y José Erbach, ya lo tienen casi, ¿verdad? Del ejercicio, ya les falta poco. José Ernesto Erbach, gracias. Muy bien, vamos a dejar la clase hasta aquí entonces. Les agradezco mucho su atención, su puntualidad. Espero que este contenido haya sido de su agrado, de su utilidad. Les deseo que pasen un excelente inicio de semana. Cuídense mucho, nos sintonizamos el día de mañana a la misma hora. Gracias a todos y feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.